Gracias, señor Presidente. Esta cuestión de privilegio es contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, contra la Ministra Petovelo, contra el Secretario de Educación, Torrendel, contra el Secretario de Políticas Universitarias, Álvarez, que han llevado la situación de las universidades públicas de nuestro país a una situación absolutamente extrema. Ese ajuste brutal que vienen desenvolviendo obviamente se suma a una situación que ya venía de arrastre. El presupuesto universitario ya no era el suficiente el año anterior, lo denunciamos desde el Frente de Izquierda. Pero desde la asunción de este gobierno se ensañaron, así como se ensañaron con los jubilados, con los trabajadores, despidiendo, ajustando, patoteando, bajando los salarios con el mecanismo de la motosierra y la licuadora, se ensañaron especialmente contra las universidades y contra la educación. Recordemos que esta movilización de más de un millón de personas que no tuvo ningún gobierno de la dictadura a esta parte antes de los cinco meses de gobierno. Digo para que tomen nota, habrán de una manera bastante agónica obtenido recién la votación en general de estas dos leyes de porquería, como dije más temprano. Pero tienen ya una movilización de más de un millón de personas que incluye hasta votantes de ustedes que han salido a decirles en todo el país, basta de ajuste a la educación pública. Y esto no lo pueden disimular con nada, porque la situación es verdaderamente extrema, tanto en los gastos operativos como en la falta de un aumento de los salarios de los docentes y de los no docentes, y ni que hablar de aquellos docentes universitarios que trabajan hace años sin cobrar. Y por eso es importante que ahora que el gobierno aparenta recular, lo cual no ha ocurrido porque el dinero no llegó y porque las provocaciones no cesan, y por eso un llamado a darle una continuidad a ese enorme proceso de organización de la docencia universitaria, del movimiento estudiantil, a continuar la organización independiente porque las negociaciones a lo único que van a llevar es a dos pesos ahora y ajuste para todo el resto del año. El gobierno trató de decir de la mano de su vocero Adorni que ellos no quieren cerrar las universidades, no es verdad, sí quieren cerrar las universidades, porque se han dedicado a maltratar lo que ocurre en las universidades, a denostar la producción de conocimiento científico, laico, crítico, que es lo que ocurre en las universidades. Porque lógico, quien quiere volver al siglo XVIII, quien quiere mandar a los nenes a laburar, quien quiere arrasar con los derechos de la clase obrera, obviamente no quiere pensamiento crítico, no quiere avance científico, no quiere educación laica, y mucho menos quiere a una juventud organizada y empoderada, quiere una juventud sometida, que piense en espejitos de colores, que piense en las fuerzas del cielo y no en las fuerzas de la ciencia y de la capacidad transformadora de la humanidad. Y justamente es el gobierno que ataca la educación también en todos los otros niveles, no podía ser de otro modo. Es el gobierno que recortó los salarios con el FONID, es el gobierno que recorta el fondo compensador, que recorta las partidas para obras de infraestructura, el gobierno que recorta las partidas para los comedores escolares y también para los comedores populares, donde comen millones de trabajadoras y trabajadores en este país y de desocupados. Por eso, no voy a dejar pasar que luego de esa movilización, acá hubo una sesión y varios de los que hoy compiten a ver quién es más derechista y antiobrero. Digo, de Loredo, el diputado, me olvidé, el que preside el PRO, perdón, Ritón, acá hicieron una competencia bien, quién era más derechista, recién lo vimos en vivo y en directo, quién era más derechista, no se preocupen, los dos tienen el mismo mote, derechistas antiobreros y para ajustar a las universidades. Para ajustar a las universidades. Entonces, tenemos un tema muy concreto. Acá tenemos un gobierno que ataca con el apoyo de los bloques colaboracionistas a la educación pública, después no importa cómo intenten disfrazar la situación, atacan a las universidades y justamente, miren lo endeble de esos acuerdos que tienen, que ahora pretenden que una cantidad de diputados encima tengan que votar a favor o en contra de un capítulo entero cuando quieren votar diferente. ¿Por qué eso? Porque es tan negativo lo que van a votar en estas dos leyes que están tratando de imponer a las atropelladas la votación. Por eso hago un llamado desde acá, a la vez que hago un llamado a los estudiantes, a la docencia universitaria, a la docencia en general de la población a defender a las universidades, también les digo a todos los que están protestando por esta imposición patoteril de cómo hay que votar a que voten en contra definitivamente de todos esos capítulos y nos saquemos de encima estas dos leyes que son reaccionarias y antiobreras. Muchas gracias.